Música Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología Para todo el territorio nacional se espera un día cálido a caluroso con máximas que estarían entre los 33 y 36 grados Para Asunción se espera una máxima de 33 grados y lluvias El pronóstico extendido para la capital anticipa un jueves cálido y lluvioso mínima 21, máxima 29 un viernes cálido con mínima de 20 y máxima de 30 y un sábado cálido con mínima de 19 y máxima de 32 grados Música